Juega Geinze, pelota de Banchini en forma de centro, con zurda al segundo palo, le cae a Tonso, bomba al arco, no le quedó muy alto, le quiso meter hacia adentro, rebota, le cae a Orsan, vértice derecho del área, hacia atrás Orsan entregándola para Marcos Cáceres, este para Bernardi, insiste Nielsen en la derecha, vino para Orsan el chaqueño que va, levanta la cabeza, juega hacia atrás Bernardi de primera cabeza, ¡soooool de Coco! ¡Gol! ¡The New World! ¡Gol! ¡The New World! ¡Lo hizo el Nacho Escoco! A los cinco minutos del primer tiempo, el goleador del campeonato Escoco, es Coco de cabeza, lo hizo Escoco y con el Coco, Por la derecha de Armoni Uves, con máxima paciencia entre Orsan y Tonso, necesitó la jugada como siempre de un pase clarificador de Bernardi, y cuando la pelota vino otra vez a la derecha, se la rebotaron y Bernardi así como vino, con la cancha en la cabeza, sabiendo dónde ponerla antes que recibir la pelota, Con un gesto técnico grisante, casi que la picó Bernardi por arriba de la defensa y todo lo demás, lo hizo el goleador, un giro perfecto con la cabeza, el parietal zurdo para ubicar la pelota lejos, De Campestrini, el balón que da en el palo y se mete para abrazar, 40.000 almas leprosas que gritan por el equipo de Martino, señores y señores, muy rápido New World, encuentra la ventaja que salió a buscar, apenas movió la pelota en el círculo central, uno para New World, cero para Arsenal de Sarandí, con el coco, Luzos, coco, New World, puntero, uno New World, cero para Arsenal. Un abrazo por la creación, por la paciencia, eso que mencionamos como principal atributo, una pelota de Orsan el 2-1 porque pasó Cáceres, el toque atrás no fue un centro más, no es un centro a ver qué pasa, fue un centro gol de Lucas Bernardi, uno de los grandes asistidores de este New World en el campeonato, a la cabeza de Coco, que ya le había ganado su marca, lejos, inalcanzable para el vuelo de Campestrini, en 5 minutos, marca la diferencia, cambia el partido, cambia la temática también de Arsenal, los brazos se enjarra de Alfaro, denotan que no estaba en los planes. Cana, New World, uno a cero, Tomás Rosate, así queda la tabla. Así presenta, respuestas tabladas. Con 26 unidades, son las que suman a New World, hasta el momento, y es el único líder, más atrás Racing, con 21, Vélez, tercero con 20, Cauterucho, Ignacio, Scocco, son los goleadores del campeonato, ambos con 7. Hay tiro de esquina, corresponde a la lepra. Compra tu pasaje, es en flechaboz.com.ar o llamar al 4.2500, flechaboz, unimos destinos. Y va el 16, Víctor Figueroa, el cuarto. 23, para levantar Víctor Figueroa, para buscar de cabeza, Jensi, Cáceres, Bersini, que ya ganó en el anterior, además de Cocco. Centro que viene de Figueroa, alto al segundo palo, cabezazo ofensivo, media chilena, ¡Gol! 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 ¡Ignacio Scocco de chilena! ¡Nacio Scocco de chilena! En el segundo palo, con una cobardia definición, con una pirueta inolvidable, con una pirueta tremenda, en el vértice del área chica, en una segunda jugada, después de otra vez con News ganando en el área de Arsenal, en la segunda jugada, quedó por allí en el vértice del área chica y Escoco de espaldas al arco se animó a esa pirueta inolvidable para los hinchas de News, Ignacio Escoco, uno de los mejores delanteros del fútbol argentino sin dudas, aumenta la diferencia por él, por su golazo por una definición que se ve una vez cada muchos años pero muchos años en el fútbol argentino una chilena bárbara dentro del área, máxima confianza para Escoco la misma confianza que se tiene News para pelear el campeonato 24 minutos y en el primer tiempo News estira diferencia 2 para Lepra, 0 para Arsenal porque juega bárbaro y porque lo tiene Coco que es un golazo de chilena gol 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 En un club de barrio Que llegó y ingresó en la segunda fecha Recordará aquel golazo frente a San Martín de San Juan Técnicamente de los mejor dotados del fútbol argentino Comienza a definirlo Newell Gana 2 a 0 con contundencia, con volumen de juego Imparable el equipo de Martino Muy activo al faro Casi que recitándole a los jugadores de Arsenal Que pase tienen que hacer Pelota larga puesta para Celaya Gira Celaya, dejó Gerear Bersini de sur De a Carbonero, ¡Gol! 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 Arsenal de San Andrés contó Carbonero El jugador más peligroso que había tenido la visita en todo el partido Carbonero para terminar una jugada que se gestó sobre la izquierda Que para mí tuvo un quedo importante De Bersini que se confió de más La aguantó Celaya, giró, la jugó a la media luna Y desde así entrando en diagonal desde la derecha Con zurda le pegó Carbonero un debío en el camino Y es aún más difícil que la estirada de Guzmán Evite lo que iba a ser el descuento Descuenta entonces Arsenal de San Andrés Señoras y señores Le pone suspenso a los últimos 15 Del segundo tiempo A los 29 casi 30 Carbonero dice que gana Newell Pero ahora gana 2 a 1 Y el gol de Carbonero Zapatazo, purebundo y violento Hasta el punto que Newell llega bien No alcanza a desviarla Le pone los puntos suspensivos A un partido que parecía Por el trámite a favor de un cerrado Que se abrió de repente Por la postura del equipo de Alfaro Por la expulsión de Geis Hace 15 minutos Reitero Para el suspenso Todavía no está cerrado No está dicha la última palabra